Ya supera los 108.000 euros que Jorge debía. Se han mandado más de 60 cartas de reclamaciones. Invitamos a todos que no hayan mandado cartas de reclamación, que pueden presentar una carta de reclamación y se presenta allí. Se presentaría en la región al cliente de CartasTur. También comentar que aquí tenemos el puesto de firmas para dos tipos de firmas. La INP, que es la iniciativa de la Asignativa Popular, en la cual llevamos ya casi 400.000 firmas para la dación en pago con carácter retroactivo, es decir, la entrega de la vivienda y que te quiten la deuda, la paralización de los disordos y de la actividad social. Aparte, que se están recogiendo esas firmas a la ILP, pues para el caso concreto de Jorge se están firmando también unas hojas. Hasta el momento tenemos aquí 6.188 firmas. Hace unos días se enviaron 3.604 también de ciudadanos que camboyan a Jorge. Invitamos a alguno que está por ahí atrás mirando también a que firme. Entonces, la primera invitación que se le hizo, perdón, la primera envío que se hizo, lo devolvió Cajastur sin abrir el sobre. Y ahora vamos a intentar entregar estas en mano para que vean que la ciudadanía está en contra de lo que están haciendo, en contra de lo que están haciendo los bancos y las cajas de este país, que están desahuciando a 517 familias en España, 6 en Asturias, al día lo que hace el mundo tal de 180 familias al mes que se quedan sin casa en este país. Aparte, perdón, Asturias, aparte de quedarse sin casa, como todos sabemos, pues ahora hace una deuda de por vida, la cual no van a poder pagar nunca, y personas que van a tener que vivir, ayudas sociales, de casas sociales, de la cual pagamos otra vez entre todos con nuestros impuestos. Es decir, con nuestros impuestos rescatamos bancos, con nuestros impuestos volvemos a rescatar, a Perón, ayudar a las familias, en vez de ser el Estado que se tenga que encargar de ayudar a estas familias y no ayudar a los bancos. Solamente en España se han dado más de 150.000 millones de euros a la banca, que se sepa, y solamente hubieran con 30.000 millones de euros que se hubieran conseguido para dedicar el total de los desahucios que existen en este país. Entonces, me parece que Jorge quiere comentar algo. Bueno, quería comentarles, como siempre, daros gracias a toda la gente que ha venido, pues a este apoyo. No obstante, pues, lo que dijo el compañero, pues ya la situación empieza a ser crítica. El mismo hecho de levantarse, de dormir por la noche, pues ya va costando, va surgiendo problemas. Dentro de lo que sabe hay vómitos, calambres y esas cosas que conllevan a la huelga de hambre. Entonces, no obstante, la huelga de hambre no es que solo termina aquí, que luego viene un proceso de recuperación y todo eso, que es bastante largo. Pero no sé hasta cuánto poder resistir aquí. Lo que sí digo es que voy a estar hasta donde el cuerpo aguante, mi mente esté preparada para ello. Lo que está claro es que yo aquí no me voy a dejar la vida por esta gente, que no vale la pena, porque ellos seguirán robando, seguirán lucrándose de nosotros. También toméis conciencia de ello, que no es solo por mí, son varias familias las que están afectadas aquí en España, como viste aquí al compañero también. No quiero que esto sea solo por mi causa, porque hay muchas causas adelante, y muchas que vendrán todavía. No tenéis ni idea de la gente que ha pasado por aquí, que ha comentado los casos que cada familia tiene. Aparte que no sé cuál es la vergüenza que tiene la gente de sentirse desahuciado o juzgado por decir que la gente, oye, mira cuál va por ahí, esta persona la desahuciaron. Es algo normal. Si tú no puedes afrontar con los pagos que tienes, pues obviamente todo se te derrumba. Entonces, no sé cuál es esa causa. Pero bueno, somos humanos, y cada persona tiene su mentalidad y piensa como quiere. Lo que sí está claro, que tarde o temprano, pues nos veremos en la misma situación, peor o igual que esta. De todas maneras, quiero agradecer a todos, y que sepáis que todo lo que se está haciendo, todo lo que estamos haciendo, la recogida de firmas y de todo, pues nos llevará a algo, por lo menos, como se dice aquí, al pataleo, que puede llegar a una solución, no lo sabemos. Puede llegar como no puede llegar, pero si no hacemos nada y estamos en casa, tampoco creo que hagamos nada. La televisión no nos da de comer, al contrario, hay que pagarla para poder ver, pues eso toméis en cuenta, porque me tocáis en la vida. Nada más. Y gracias a todos, de verdad. Aplausos. 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 Aplausos.